Música ¿Qué más bien? ¿Fuman marihuana? Sí, se hacen atrás los hijueputas, ¿no? Para pegarlo Les quiero contar algo amigos, yo fumo marihuana Fumo marihuana, qué sorpresa, yo sé Y he querido decirle a mi mamá Les juro que he querido decirle a mi mamá que fumo marihuana Y tengo buenos argumentos De hecho me baja un poco los tics Me baja la ansiedad Me quita la depresión Pero es mi mamá Mi mamá se va a emputar Y si mi mamá se emputa, yo la cago Yo le diría a mi mamá que fumo marihuana, parce Y mi mamá me diría ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo así que usted fumo marihuana? Camilo, ¿qué le pasa? Yo le diría Mamá, no es por nada malo mamá No es por drogadicto No es por nada malo mamá Lo que pasa más es que la marihuana Es lo único que me calma Pues después de oler mucho perico Pero, pero, pero Pero no es por nada malo Y mi mamá ¿Cómo así que usted huele perico? Camilo, ¿qué le pasa? Y yo No es por nada malo mamá No es por nada malo mamá Lo que pasa es que Siempre quedamos donde las putas Pues si no huele perico no se me para ¿Qué pena? ¿Qué pena ahora? Y mi papá ¿Pero cómo así que no se le para? Camilo Y mamá ¿Cómo así Camilo? Que van de las putas Y yo Mamá No es por nada malo mamá No es por nada malo Pero pues es que hay días que uno se mamaba a ver porno gay todo el día ¿Qué pena también mamá? Que pena Y mi mamá ya llorando marica Pero ¿Cómo así que usted es porno gay Camilo? Y yo No es por nada malo mamá No es por nada malo Pero es que siento yo que Desde que me violó mi tío cuando era chiquito mamá Pero ¿Cómo así que lo violó Ricardo? Y yo No Albeiro Fue Albeiro mamá Bueno menos mal Ricardo no hizo nada Y yo No 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 Ricardo estaba grabando Ricardo no Ricardo no me quiere tanto Ricardo no Les voy a contar algo Voy a contarles algo en este momento Porque Sé que algunos ya me han visto Sé que hay otros que no Sé que hay gente que no me había visto antes Porque Veo caras curiosas Veo caras así como ¿Le pasa algo al mando? ¿Qué tiene? ¿O si fume mucha hierba? ¿Qué pasa? El mando Les cuento algo amigos Les cuento algo Tengo un defecto Tengo un defecto físico Es un defecto físico Muy notorio Tengo los dientes torcidos Tengo los dientes Bueno y tengo Tengo Tourette también Pero es lo de menos Es lo de menos Tengo Tourette Pero marica El Tourette pues como pueden notar Son estos tics que tengo en el cuerpo Y les digo algo La gente me hace unos chistes de mierda Todo el tiempo Todo el tiempo me hace unos chistes de mierda No hagan esto nunca Por favor A veces la gente va a las funciones de comedia Y al final pues siempre piden fotos ¿No? Y cuando me van a pedir una foto A mí me dicen Ah pero con usted Toca tomarse un gif ¿No? No se rían de esa mierda Ahora Es una mierda ese chiste Cuando se enteran que fumo marihuana Me dicen Ah pero usted no puede armar los porros Ese chiste es malo y es irreal Porque yo sí puedo armar porros Me demoro tres días Pero los armo ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo un día me levanté Hace cinco años Y desde ese día me digo lo mismo Todos los días Y me digo Camilo Sánchez Que tu enfermedad No te impida Consumir drogas Porque eres un campeón Y puedes todo lo que te propongas Entonces que porque tengo tureta Entonces no puedo oler cocaína Yo sí puedo Tengo que armar las líneas en zig zag Pero puedo Amigos yo fui Camilo Sánchez Gracias Gracias Gracias